Ya yo entré, pa' darle así, no hace falta inglés, fuck you, créeme, voy a sonar, quieras o no quieras dame, pásala, suéltala, que la toques, te convierta en rap, lo que puede que te choque, pa' na', pa' na' están aquí los que dan, lo que ya alguna vez se hizo, José, pliego pa' ti si eres el sí, o si alguna vez odiaste al que está aquí, ¿qué? Ayer casi parto el papel de apretar con el lápiz, ya ves, de gratis, para cada situación una entonación con clase, una opción para cada renglón normal que así pase, lo que es triste es verte gente inhabil dándosela, déjame un hueco que van a flipar, en seco, flacos de flow, las meto en el mismo tempo y tú estás de más, di que no, cata cada parte de mí y emborrachate de estilo, solo soy lo que doy, lo que ofrezco, lo digo, repito, asimilo ideas, te explico tareas, vomito historias, narro vivencias, ¿qué más quieres? Si te lecen conciertos, sube decibeles, nene, ¿tú qué das?